muy buenas tardes amigos bienvenido a mi canal el diario de un campesino creerense en este día quiero decirles que se va a inaugurar la parte que ya se ha pavimentado se dice que va a venir la gobernadora Evelyn pues se están acarreando la gente se están miren son las camionetas que van a bajar a la gente y pues vamos también síganme vamos a ver esta inauguración miren siguen las camionetas acarreando a la gente toda esta gente va a estar en la reunión con la gobernadora del estado la gente está muy motivada porque pues como decías esperanza de que podamos nosotros detener la terminación de esta carretera ya vamos llegando a donde nos vamos a reunir miren aquí tenemos los policías que vienen a resguardar vamos a ver a ver algo de gente posiblemente si va a venir la gobernadora porque hay algo de invitados mucha gente seguimos seguimos llegando siguen llegando acompañantes de la gobernadora miren tanto para allá como para acá este lado hay mucho va a haber mucha concentración en este momento ya vamos llegando a donde va a ser la reunión aquí se puede ya ver ahorita llegamos hacia allá pero se puede ver donde va a ser la reunión para que se den un quemón que así va a venir la gobernadora la licenciada Evelyn Salgado Pineda muy pronto tendremos el arribo de nuestra gobernadora del estado ya la gente está reunida y todavía siguen llegando van a llegar más personas vamos a ver vamos a ver